¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento en el que tengo que afrontar mi destino El final se acerca Pero antes tenemos que matar al tren Bueno gente empezamos con el antepenúltimo jefe ya que los dos jefes restantes son el dado y el diablo El dado, hijo de puta el dado El tren es un jefe que me gustó muchísimo ya que si está algo complicado No es la gran cosa más difícil del mundo Pero es un jefe que requiere mucha coordinación Este jefe me llevó a áreas de reflejos más allá de mi entendimiento Era como de tienes que estar pendiente de la calabaza A la vez que tienes que estar pendiente de los carriles Para ver si te tocaba irte a la izquierda o a la derecha Porque si no te pegaba el esqueleto o te pegaban los otros monstruos que siguen En cuanto a dificultad la verdad que el jefe me gusta muchísimo Es como un jefe con tres subjefes No, cuatro subjefes perdón El fantasmita que vieron al principio Este esqueleto Después siguen como que unos fantasmas que te van a perseguir Y como que unas caras que te escupen rayos Así de huevos El juego no te escupe rayos El jefe te escupe rayos Después está por último la locomotora como tal Que también está muy creepy y está muy chida Me gustó mucho la ambientación Porque me recuerda a Spooky Skeletons Para los que no sepan esta animación de Halloween Que en sus momentos, en sus años 30 Se hizo muy famosa Y la canción pues es muy genial Es una de las mejores canciones de Halloween que existen en el world Así que me gustó mucho porque eso me recuerdo O sea, fácilmente este nivel puede tener la canción de Spooky Skeletons genial O sea, la ponemos O sea, queda perfecto Porque es un cementerio y es un tren embrujado Hay fantasmitas y todo Está genial A mí me gustó mucho este jefe En lo personal es un jefe que me gusta mucho Y además creo que es un jefe que te prepara para lo que te viene después Porque este jefe si no lo derrotas antes No puedes pasar con el dado Entonces es algo muy lógico y muy genial la verdad Ahora, sigue la locomotora Que como digo es un hija de puta también No está difícil Pero como digo es un jefe que necesita muchos reflejos Mucha coordinación Porque si no te van a reventar la cabeza Así de sencillo Este jefe si me costó algo Me tardé una hora a lo mucho en acabarlo Porque es que qué desgraciado O sea, es que llegabas con todas las vidas Y de repente llegas a la locomotora Y te revienta todas las vidas que tenías O sea, es asqueroso Es asqueroso Pero aún así Me gustó mucho el diseño La ambientación La música Es increíble este jefe Uno de los mejores que hay en el juego ¡Suscríbete al canal! No es cierto No es cierto ¿A dónde van? No se vayan Por favor No me hagan esto No lo hagan No lo hagan Este video no se iba a quedar así Porque solamente es un jefe Así que Decidí embarcarme En mi primera vez Con el dado ¿Ok? La primera vez que peleo Contra el fucking Dado Holy shit Ay la niña El casino hermano Oh, qué burgues, eh Qué fucking burgues Well, look here You're totally pulling enough boots You made mellows to bed Primer intento, perro ¿Qué? Ah ¿No te puedo disparar? ¿Qué es esto? ¿Uno? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? No me p*** existo Me cago en mi p*** existencia Ok, ok, ok Me hizo la mierda ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahora O sea Me estás diciendo Que depende del dado Depende de un jefe Y ese subjefe Es para llegar con King Estás mal de la p*** cabeza Crack Vamos por un 6 Bueno, es un 3 Ok No mames Güey, qué pedo con los creadores de este juego Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? Estos son los jefes más Más digamos Para adultos Que hay en el juego O sea Unos vasos de whisky Un porro Bueno, un puro vaya Uy, me la peló Muerte wey Te voy a matar a ti wey A ti sí te mato A ti es que sí te mato A ti es que te mato Te reviento Sácatela a ver Sácatela a ver A duken No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada, bros Lo tengo controlado Se me sale el moco Y no voy a traer vidas O sea, vamos por un 1 Vamos por el... No Ah, hay que llegar hasta acá Vale, ya entiendo O sea Depende el dado Los puntos que vayas agarrando Para llegar más rápido Con el... Y este puto conejo Y este puto conejo De dónde sale ¿Qué? 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 Ay, Dios mío Esto va a ser épico Este juego Este puto juego es épico Hay que pegarle arriba Encima al desgraciado Este Ok, este no está tan difícil Bueno, eso fue su primer ataque Vamos a ver el segundo ¿Dónde está el segundo ataque? ¿Dónde está el segundo ataque? Saca el segundo ataque Malnás Ah, desgraciado A la perra Las cosas que hay atrás Los personajes que hay atrás No me voy a dar cuenta De los de atrás Da uno un miedo Güey, da uno un miedo Que te cagas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres salir del video? ¿Quieres salir del video? ¿Quieres salir del video? ¿Quieres salir del video? Es que tú te vas a tu casa ya Es que tú te vas a tu casa ya A tu casa A tu casa Y nunca mejor dicho Un perro asqueroso O sea, es que hay que pegarles con el parry Es que hay que pegarles con el parry Madre de Dios Ok, intentemos una vez más Cambié Tengo Disparo normal Disparo tele dirigido Y El poder Del jame 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 Ah, la madre Bueno, no importa Podemos Yo puedo con el puro El puro me la pega Que me la pena el puro Uno Quiero un uno Quiero un uno Quería un uno Puto casino Te odio Y este jefe ¿Y este jefe de dónde salió? Hijo de puta ¿Qué vasos aquí? En serio El diseño de los jefes Es una locura Es una locura Parece que no había visto nada del juego hasta ahorita Parecía que no había visto nada del juego hasta ahorita O sea Para mí en este momento es como Este es el juego Los demás jefes no valen ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Quiero una oportunidad más Así que Y no se murió Y no se murió Y no se murió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!